Yo soy del sur, yo sé lo que significa el calor en esta zona, mucha gente pues va haciendo viajes por trabajo y similares, gracias amigo, muchas gracias. Y entonces no es nada bonito estar aquí pues varado en esta carretera, vamos a conversar y vamos a tratar de servir de mediadores, como ha pasado siempre, porque HCH es diálogo, HCH es un medio que contribuye. Entonces mire, aquí estaban esperando HCH, nos estaban esperando, ellos decían que una vez que llegara HCH pues iban a dar un compás de espera. Y vean la alegría, escuchen la alegría, la alegría, como ahorita en HCH, aquí la situación, vamos a dialogar con los padres de familia. Bueno, llegó a quien esperaban, HCH. Venga por acá mi amiga, un gusto saludarle, porque esta toma, cuénteme que está pasando en la escuela. Bueno, muy buenas tardes Brides, gracias por haber atendido nuestro llamado, ya ratos estamos en esta lucha, queremos exigirle de manera contundente a la Secretaría de Educación que por favor nos manden una estructura para el Centro Educativo León Alvarado. En visto que carecemos de tres maestros para el área de ciclo común, también le exigimos que por favor agilicen de manera inmediata el proyecto de ejecución por el FISH, ya que tenemos un incumplimiento de contrato porque la escuela no nos la han entregado todavía. Aquí como usted puede ver, todos los que estamos aquí presentes somos padres de familia que ya estamos cansados, la economía no nos da para más porque estamos con nuestros niños vía Zoom. Es decir, nuestros niños están recibiendo clases de manera digital. Entonces, consideramos como padres que ya no podemos estar en esta situación. Por eso necesitamos que algún miembro de la Secretaría de Educación se manifieste en esta toma porque no vamos a tolerar más engaños. Ya hemos mandado, ya hemos llegado a la departamental para que nos hagan caso y han hecho caso omiso a nuestras exigencias. ¿Qué necesitan para poder habilitar al menos una vía y no interrumpir tanto el tránsito aquí en esta zona? ¿Qué requisito ponen o piden? Ok, el requisito que nosotros pedimos es que se aboque a alguien de la Secretaría de Educación a dialogar con nosotros. Nosotros hemos sido muy condescendientes con las personas que van, por ejemplo, con estados de salud graves. Hemos sido bastante condescendientes porque respetamos también, ¿verdad? Entonces les hemos estado dando pasos. Las autoridades nos han estado ayudando. Hay personas que dicen que llevan enfermo, pero sabemos que es mentira. Aquí tenemos de todo, usted lo sabe. Y lamentamos en nombre de todos los padres de familia del Centro Educativo León Alvarado, de la aldea del Tizatío. Lamentamos toda esta situación, ¿verdad? Porque no es así como queremos. Ahora, parte de la política la mentira. Sabemos que todos los políticos mienten. ¿Les han mentido ya antes los ministros con esta escuela? Claro que sí, por supuesto. Es más, nosotros tenemos aquí el vivo ejemplo. Logramos con una toma pacífica que nos lograran hacer nuestra, nuestra, la remodelación del Centro de Educación. Nos han prometido que lo van a dar en tiempo y forma y no ha sido así. Fuera cosa que yo le enseñara a Bridell, toda esta semana los maestros nos han estado apoyando a que nuestros niños reciban clases en un patio baldío. No es posible, Bridell. O sea, nosotros entendemos. Mire, si nosotros tenemos niños tontos, vamos a tener niños ignorantes. Mira, mira, mira cómo están. Bueno, mucha atención. Bridell, me está escuchando Bridell Eucena. En este momento estamos obteniendo comunicación con el secretario de Educación, Daniel Esponda. Bridell, esté atento porque estamos en comunicación con el secretario de Educación, Mariel Arteaga. Escuchamos en este momento al ministro. Secretario Daniel Esponda, le escuchamos. ¿Cómo puede usted ayudarnos a solventar esta situación que se está dando ahí en el tizatillo? Le escuchamos, Daniel. Buenos días. Un gusto saludarle. De verdad que para nosotros siempre es un grato poder comunicarnos con ustedes y acercarnos a nuestro pueblo cada día más. En principio, es decirle a la madre que es parte de familia que tienen razón. El Estado debe seguir creando nuevas estructuras. Ahora, precisamente el día de ayer tuve una comparecencia en la asamblea de la Asociación de Municipios de Honduras y hemos definido una posición. Nuestro país necesita al menos unas 6.000 plazas nuevas. Decirle a los padres y mares de familia el tizatillo que ahora mismo doy instrucciones para que se apersone la directora de Talento Humano para que verifiquemos in situ qué es lo que está ocurriendo ahí y buscar una solución hoy mismo. La directora de Talento Humano se va a abocar ahí al sector del tizatillo para que hoy mismo les puedan solucionar, para que hoy se les dé una solución con la falta de maestros. Así mismo, porque estamos verificando la relación de estudiantes frente a maestros. Porque también hemos logrado identificar que gracias al gran papel que juega HCH a veces se exigen más profesores de los que se necesitan. Entonces vamos a enviar a la directora de Talento Humano, va a ir al centro educativo, vamos a verificar eso y vamos a identificar estructuras para mandar a los docentes que le hagan falta. Señor ministro Daniel Esponda, le agradecemos porque está pendiente de HCH y sobre todo pendiente del pueblo hondureño. Los padres de familia en este momento están escuchando lo que usted nos acaba de decir que hoy le va a dar solución. ¿Van a suspender ustedes padres de familia y van a habilitar la pasada ahí en el sector del tizatillo? Bridele a usted, usted nos ayuda y a que contesten. Y han estado escuchando atentamente los padres de familia. Y déjenme decirles que a HCH los ministros no les mienten, porque si mienten nosotros los desenmascaramos. El señor Esponda siempre que promete algo en HCH lo cumple, hay que decirlo, lo cumple. Así que se ha comprometido en este momento el ministro en público ante todo el pueblo que viene en este preciso instante la directora de Talento Humano y que este problema aquí se termina. Bridele, gracias Bridele. Ahí estamos observando entonces, ayúdenos Bridele ahí para que en este momento podamos habilitar el paso. Bridele, ayúdenos para que ahí mismo los padres de familia que pusieron las piedras nos ayuden aquí en directo en las cámaras para poder observar en el momento que habilitan el paso. Escuchemos. A la dirección departamental y todo el tiempo nos ponen excusas. Desde marzo tenemos los oficios ahí que nos dicen que van a mandar maestros y no nos mandan. En tercer ciclo carecemos de tres docentes. Ocupamos seis docentes y no los ocupamos prestados, señor ministro. Los ocupamos con estructura. Entonces, después de esta promesa, van a suspender. El ministro ya se comprometió, dio su palabra, suspendamos la toma. Ok, ok. Si viene la directora de talento humano, levantamos la huelga. De lo contrario, no la levantamos. Ahora, el problema es que... Solo le quiero decir algo a las madres de los padres de familia. Sí, ministro. Le escuchan los padres de familia, Bridel. Sí, si no suspenden la toma, es imposible que llegue la directora porque ahí está atracado el tráfico. Tiene razón. Permítame, ministro. Bridel, explíquele, por favor, Bridel Euseda, a los padres de familia que es imposible que pueda llegar la persona de talento humano si ellos no habilitan la pasada. No hay pasada en la salida al sur. Usted, Bridel, se va a quedar ahí y va a esperar a la directora de talento humano porque aquí en HCH confiamos en la palabra del secretario Daniel Esponda, pero necesitamos que ellos puedan suspender porque de lo contrario, ¿cómo va a llegar ella si no hay por dónde pasar? ¿Le escuchamos, Bridel? Era precisamente lo que le estaba diciendo porque tenemos el retorno directo con el señor ministro. Era lo que yo le decía en ese preciso momento cuando de máster me cortaron la comunicación. Lo que yo le decía, a mí en lo personal, si no es en moto, no llego. El problema es cómo va a llegar aquí porque está obstaculizado el tránsito. Ella necesita que le permitan pasar. El ministro en HCH no miente. Estamos seguros que sí va a venir. Entonces, ellos necesitan que habiliten el paso para que pueda venir. Funcionarios tienen toda la pieza y lo que prometemos lo cumplimos. Nosotros vamos a hacer algo. Necesitamos que las cámaras de HCH tomen fotos, tomen grabaciones donde están nuestros niños y que vayan al centro básico con nosotros para que ustedes miren y nosotros levantamos. Levantémosla, vámonos. Vamos, pues. Levantemos la toma en este momento. Quiten las piedras. Venga, venga. No, no, no. Vamos a ver. Ok. Vamos en este momento. Vamos al centro. Vamos al centro. Venga hacia el centro educativo, Dar. Y van a habilitar un paso. Van a habilitar un paso después de la acción de mediación de HCH. Ahora, venga por aquí. Vamos. Ahora, Ridel. Van a habilitar un paso porque se necesita que pase el talento. Claro que lo vamos a hacer. Carril. Sí, pero... Ridel. Pero vean, miren. Hay una situación aquí importante. Sí, ministro. Le seguimos escuchando. Nosotros vamos a funcionar de una sola pieza y de una sola palabra. Sí, entendemos que su palabra es la que vale y aquí sabemos de su compromiso. Entre más tiempo tengan trancado ahí, solo hay un carril, más tiempo se va a tardar la profesora Ruda en llegar. Y no tiene sentido. Nosotros vamos a resolver eso. Sí, entendemos, ministro. Y le agradecemos por estar pendiente. Nuestras cámaras se van a trasladar en este momento hacia el centro educativo. Bridel Euceda, usted nos sigue escuchando, pero necesitamos que quiten todas esas piedras, Bridel. Gracias, Francisco. Que quiten las piedras y que, por favor, nos permitan habilitar el paso para que llegue la directora. ¿Le seguimos escuchando, señor ministro? Sí, y yo quedo pendiente de HCH. Nosotros permanentemente los estamos viendo y estamos atentos. Y ahora mismo yo envío a la profesora Ruth para allá. Bien, gracias. Gracias, señor ministro. Bridel, ¿ha escuchado usted? ¿Ha escuchado usted las palabras del ministro? Él va a seguir, por supuesto, pendiente hasta que la directora llegue al centro educativo. Ahí van a seguir las cámaras de HCH. Lo que le pedimos, Bridel, es que intervenga ahí para que los padres de familia liberen ese paso, porque si no es imposible que ella pueda llegar. Ya el tráfico está afectando ya directamente aquí en la capital. ¿Qué le dicen ahí los padres de familia, Bridel? Bueno, mi amiga, venga. Yo me responsabilizo a quedarme con ustedes a ir. Ya escuchó al ministro. Confía en la palabra. ¿Va a suspender la toma? Ahorita mismo voy a dar las instrucciones para que la suspendamos. Bueno, se suspende la toma, Franci Orellana. Mucha atención a este informe de último momento. Se suspende la toma, confiando en la palabra del ministro. Porque ahorita el señor ministro se acaba de comprometer, yo lo acabo de escuchar, que va a mandar a alguien. No podemos seguir, porque si esa persona viene, no va a poder pasar. Las cámaras de HCH nos van a acompañar con nuestros niños, a ver dónde reciben clases nuestros niños, y que miren que la escuela no la han terminado. Se suspende. Mucha atención a este informe de último momento. No de gusto, la gente no hace algo sin que llegue HCH. Una vez más lo hicimos. Franci Orellana, Mariel Arteaga, Cirly Calix, se suspende la toma. Bueno, ministro, mande a la encargada, porque si no aquí quien se mete a problemas soy yo. Porque si no esta gente conmigo va a cargar. Porque aquí pues vamos a esperar a que venga la encargada. Así que gracias a la intervención de HCH en el conflicto, HCH es un mediador, se suspende la toma. Señores de la zona sur, siempre que HCH llega las cosas se resuelven. Siempre. ¡Vive HCH! Bueno, así que suspendida la toma, señores. Amigos de la Policía Nacional, quiten las piedras. Venga por acá, suspendida la toma en este preciso momento. Se suspende la toma. Gracias a la palabra del señor ministro Daniel Esponda, Franci, Mariel. Comprendo el tiempo, pero ruego que me regalen un minutito. Porque esa fue la promesa que le hicimos a ella. Ella quiere que sus niños salgan en HCH en este momento. Quiere que sus niños se vean en HCH. ¿Cómo reciben clases? Entonces, comprendemos el tiempo, pero les ruego un minuto. Venga, así de manera rápida. Vamos aquí, la escuela está aquí cerquita, porque se lo prometimos. ¿Cómo se llama la escuela? El centro educativo se llama Centro Educativo León Alvarado. Estamos aquí, venimos con todos, si usted puede ver. Aquí estamos en la lucha. Todos somos aquí, padres y madres de familia, que andamos con nuestros niños. Tenemos el proyecto por parte del FISH, que no lo ha terminado. Se nos había prometido que se nos iba a entregar en marzo, pero es la fecha. Y los ingenieros que están a cargo del proyecto solo nos saben decir que más mañana y más mañana. Y nosotros estamos cansados, Briebel. Agradecemos nuevamente al medio de comunicación de HCH, ¿verdad? Porque ha sido viador de lo que nosotros estamos exigiendo. Estamos aquí, usted puede ver. Le voy a llevar al centro educativo. Ocupamos los docentes. Aquí está, mire, Briebel. Usted puede constatar cómo estamos, ¿verdad? Aquí está el centro educativo. Si usted ve, el proyecto está en ejecución. Padre, por favor, acérquense. Bueno, bueno, permítame, 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 amiga. Venga por acá. Vamos por partes, vamos por partes. Este es el centro educativo. Vea, este es el centro educativo. Nos vamos a ir por partes. Nos vamos a ir por partes. Aquí está el centro León Alvarado. Vamos a esperar un ratito porque vamos a mostrar completa la historia. Ya les mostramos aquí. Solo antes quiero mostrarle, regreso en un minuto. Solo antes quiero mostrarle que los padres de familia sí cumplen. Y quiero mostrarle cómo se empiezan a mover los carros. Cómo se empiezan a mover los carros. Y esto, Mariel, esto nos emociona porque es gracias a HCH. Si es que nos decían, esperamos y queremos que venga HCH. Porque aquí en Honduras la televisión es HCH y pare de contar. Mire, llegamos nosotros, a nosotros nos creen. Gracias, pueblo hondureño, por esa confianza, por esa credibilidad que se le ha ganado con los años don Eduardo Maldonado. Que se le ha ganado con los años cada uno de los que elaboramos en esta empresa. Mi querida Francis, Cirle Cali, déjeme decirle que valió la pena la caminada. Ahora, estuvimos aproximadamente unos 40 minutos caminando y luego pues nos venimos a Jalón en motocicleta porque el tráfico no pasa. Y observen en este preciso momento, pueblo hondureño, para esto nacimos. Para poder servir, para poder intermediar en cualquier conflicto que se presente y que requiera de diálogo. Porque HCH es un canal de diálogo. Así que en este preciso momento, déjeme informarle, déjeme informarle que hoy sí, completamente libre el tráfico vehicular. Mire, libre tanto para allá como para acá. Completamente liberado el tránsito vehicular aquí en esta zona, específicamente en el Tizatío. Aquí es el sector del Tizatío, donde usted puede observar que hay movimiento aquí en la zona. Así que nos quedamos a esperar la comisión. Una vez que llegue la comisión, aquí la vamos a esperar porque vamos a cumplirle a esta gente. Señor ministro, mire, estamos en la mera entrada, señor ministro. Aquí vamos a esperar su comisión. Esperemos que no tarde porque si no viene, le vamos a decir mentirosos en la cara también. Confiamos en ustedes, señores de educación. Estamos en la mera calle principal, aquí en la entrada. De aquí les esperamos y de aquí nos vamos para entrar con ustedes a la Escuela León Alparado. Señoras y señores, problema resuelto. Buenos días, aquí me quedo. Aquí espero un buen día y buen provecho. Bueno, muchas gracias. Gracias, Bridele Uceda. Y como usted lo ha dicho, usted se va a quedar ahí hasta el momento en el que llegue esta comitiva que ha dicho aquí en HCH, el secretario de Educación Daniel Esponda en HCH, ayudamos a la gente a que se resuelvan los problemas y agradecemos al ministro también por su respuesta oportuna. Sí tienen que ser los ministros.